Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y aquí estamos con una nueva aventura con Super Mario Run, el nuevo juego de Super Mario Bros. Que ha salido hoy, día 15 de diciembre a la luz, que ha dado a luz hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, en qué aventuras nos mete este fontanero tan maravilloso que nos ha acompañado durante tantos años y años a nosotros. Porque yo al final ya jugaba hace mucho tiempo, o juego desde hace mucho tiempo, a Super Mario Bros. Con lo cual realmente me acuerdo que es un juego de Nintendo que con la Game Boy empecé a jugar con este fontanero tan gracioso. Y bueno, pues vamos a ver qué tal el nuevo juego. Sale además con una novedad disponible para iPad y para iTunes, para iOS. Y eso significa que aplicación de manera gratuita, con lo cual ahí dentro compras que habrá que ir haciendo para o bien avanzar más rápido o bien ir comprando mundos. Vamos, veremos a ver qué tal. De momento empezamos. Querido Mario, voy a celebrar una fiesta en el castillo. ¿Te gustaría venir? ¿Habrá tarta? ¡Vamos! Dice Peach. Pues claro que sí, ahí está Mario, este crack. De momento lo que podemos ver es la presentación. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? ¡Wow! Ahí viene el malo y el malo de este juego va a ser Bowser. Y Bowser, que es un clásico, uno de los clásicos malos, malísimos de Mario Bros. Dice, esta tarta me la zampo yo ahora mismo y la princesa se viene conmigo. ¡Jo, jo, jo! ¡Guas, guas, guas! Así que nada, se ríe un poquito. Vamos a ver. Y entiendo que vamos a ir detrás de él a ver qué hace. Este es Super Mario Run. En este juego Mario corre automáticamente. No tenemos que hacer nada. No hay un cursor para que él corra. Los obstáculos pequeños los salta de manera automática. Fijaros que no tengo que hacer nada. No estoy haciendo nada. Él salta de manera automática. Cuando viene un obstáculo grande, se cae. Los pequeños los salta. Las vidas aquí ahora salen en forma de burbuja. Y tenemos que tocar la burbuja para explotarla y que vuelva otra vez Mario a funcionar. Ahí está otra vez corriendo y cogiendo monedas. Ya sabéis, como en todos los juegos de Mario, lo que hay que hacer es correr, correr, correr y correr mucho. Coger muchas monedas. Nos encontraremos monedas que saltando las cogemos. O saltando mucho hay que dejar presionado el dedo. Así que para saltar mucho dejamos presionado. La seta siempre la cogeremos para hacernos más grande. Ahí va. Esto lo he cogido. Y bueno, pues estamos haciendo lo que es importante o lo que es realmente que tenemos que hacer. Que es la demo, que es esta. Y bueno, pues donde vamos viendo cuáles son las funciones de Mario. Aquí saltamos, cogemos, hacemos más grande. Uy, va. No hemos podido entrar por ahí. Bueno, fijaros en esas monedas rosas. Son importantes. Y cuidado. Castillo, hay algo que está haciendo ahí. Es Bowser que se está llevando a la princesa. Seguro, o por lo menos mínimo, se está comiendo la tarta. Así que nada. Chicos, importante. Hoy es el estreno. Hoy voy a hacer un gameplay. Vale, hemos hecho rápidamente un overlay aquí improvisado con Mario para que la temática fuera de él. Vale, mi intención es hacer una serie con ello. Vale, es decir, subir cada dos, tres días un capítulo nuevo con Mario. Tanto, ir progresando en el juego y, bueno, pues en fin, ir creciendo. ¿Por qué? Porque poco a poco me gustaría ir incorporando juegos. Ya lo sabéis. Gamer by Mr. Luis. Ahí está. Total, ahí está Bowser que está arruinando el mundo de Peach. Y bueno, de Patch. Y vamos a ver que ha dejado esto un solar, ¿no? Ese es nuestro reino. Ese es nuestro reino, ¿vale? Y es que al final, dentro de este juego, vamos a tener pues tres juegos diferentes, ¿vale? Ahora los veremos, ¿vale? Vamos hoy a descubrir un poquito el juego, un poquito todo, los tres mundos o las tres maneras de jugar y más, ¿vale? Bowser ha raptado a la princesa Peach. El castillo está en ruinas. Los Tuots han huido. ¿Qué vamos a hacer? Aceptar. Pues vamos a ver, los Tuots son los habitantes de dentro de lo que es el mundo, ¿vale? Hay habitantes que son estas setitas, ¿vale? Que aparecen por ahí, son los Tuots. Y hay que rescatarlos también, ¿vale? Ahí está. Entrada al mundo. Fijaros, arriba, a la izquierda, boletos, cero. No sabemos. Los, aquí en medio de la pantalla, arriba, las setitas, los habitantes, cero. Tuots, cero. Moneras, cero. Amigos, si esto lo vinculáis a vuestra cuenta de Nintendo o al Game Center, entiendo que ahí podréis jugar con vuestros amiguitos, ¿vale? ¿Y qué más? Pues nos vamos al mundo, que es lo que nos dice mi reino. Estábamos en mi reino y empezamos el mundo. Peach, esta prisionera en la fortaleza de Bowser. Corre a rescatarla. Pues venga, vamos a ir a rescatarla. Vamos allá y vamos con el primer mundo. Y ahí está. Importante, fijaros, cinco monedas rosas. Vamos a intentar cogerlas todas. Y bueno, pues venga, vamos a saltar. Cogemos la seta para hacernos grandes. Ahí está. Bien, bien ese salto. Muy bien. Y vamos a coger la primera moneda rosa. La hemos cogido. Muy bien. Hay que coger. Recordar, las cinco monedas rosas son importantes. Son como minilogros. Ahí va, pues mira, ya me he dejado una. A ver. Me he dejado ya una. Son como minilogros, ¿vale? Dentro de... Del juego, ¿vale? Que luego nos darán recompensas. Oye, por cierto, este fontanero ha mejorado muchísimo su agilidad. Madre mía. Qué manera de trepar. Ahí hay otra. Bien. Ya hemos cogido todas. Qué pena. Qué pena. Bueno, hemos cogido tres. Qué pena que se nos haya escapado una. Ahí estamos. Y bueno, pues hemos venido por aquí arriba. Vamos a poder cogerla. No, no hemos cogido la cuarta. Y bueno, pues bueno. ¿Qué vamos a hacer? Quería enseñaros... Y ahí acaba. Quería enseñaros realmente. ¿Para qué valen? ¿O qué pasa cuando coges todas las monedas rosas? Y es que ahora en el recuento veremos que tenemos 81 monedas amarillas, ¿vale? 81 monedas normales y tres rosas. Y esas tres rosas pues han convertido en 30 de oro. Así que 111. Si hubiéramos tenido dos más, seguro que nos habrían dado algo especial, ¿vale? Así que intentar coger las cinco monedas rosas en todos los mundos. Venga, vamos a por la siguiente escalada subterránea. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta, ¿vale? Por cierto, lo primero que me llama la atención son los gráficos. Los gráficos son impresionantes. Vamos a coger... Eso es, que no hemos cogido la seta. Y bueno, y oye, pues deciros que... Bueno, Super Mario es un clásico. Al final realmente fácil de jugar. Fácil para todos. A mí me encanta. Y mira, vamos a coger... Hemos podido coger la... La moneda rosa y seguimos. Por cierto, esto tiene tiempo. Importante que no se os vaya mucho la pinza. Fijaros que hay tiempo que está arriba, que hay 69 segundos ahora mismo, ¿vale? Y eso significa que en 69 segundos... Vaya, seguro que ahí había una rosa. En 63 segundos tenemos para pasarnos la pantalla, ¿vale? Así que no os durmáis, ¿vale? Hombre, en principio siempre se va bien de tiempo en este tipo de juegos, ¿vale? No estamos cogiendo monedas rosas o no sé dónde están, pero supongo... Bueno, vamos a coger más. Bien, saltamos y nos apoyamos en las paredes para poder... Mira, de hecho, ¿veis? Podemos coger esta más. Vamos a ver si intentamos saltar. Bien, caros, nada. Nos vamos. Bueno, vamos a ir, que si no nos volvemos... Aquí, por ejemplo. Mirad, ahí hay una rosa. Fenomenal, la hemos cogido. Vamos a ver si podemos coger algo más. No, no podemos coger más. Y seguimos. Cuidado con las carnívoras, que es así que nos comen. Ahí hay otra. Vamos a ver si cogemos esta. Ahí va. No hemos podido coger, qué pena, la moneda rosa. Y bueno, pues nada. A ver dónde estamos. ¡Yupi! Ahí está. Para adentro, Mario. 21 segundos. Cuidado, chicos, que no sé cuánto quedará de mundo, pero... Vamos justitos. Ah, está ahí ya. 17 segundos. ¡Se acabó! Bueno, hemos conseguido 205 monedas. Hemos hecho una buena recaudación, ¿vale? Y dos monedas rosas. Así que, a ver qué tal. Y bueno, pues esta es la parte principal, digamos, del juego, ¿vale? Lo que hay que ir pasándonos las pantallas y los mundos. Ir conquistando reinos para ir avanzando y llegar... Llegará un día que lleguemos a derrotar a Bowser. Y así poder socorrer a la princesa, ¿vale? Vamos para atrás porque os quiero enseñar las otras dos versiones de juego que hay dentro de este juego, ¿vale? Los boletos. Ahí están los boletos. Nos da cinco boletos. ¿Qué son estos boletos? Estos boletos son para carreras, ¿vale? Carreras contra otros usuarios o contra ellos que nos dan a elegir. Vamos a darle a carreras. Vamos a verlo, ¿vale? Esto, cada carrera cuesta un boleto, ¿vale? Vale. Fijaros que ahí hay gente, ¿vale? Está Modi for Modi que tiene 28 Toad. Toad. Hana que tiene 27. Enzo que tiene 72. Albo 49, ¿vale? Y nosotros Nintendo que tiene 100 y nosotros ninguno. Entonces, se supone que hay que ganar la carrera para que los animadores, que son los Toad, puedan o si deciden venir a nuestro mundo, a nuestro reino, para repoblar nuestro reino que está destruido. Así que, vamos a echar una carrera. Ojo, no gana el que llega antes, sino el que corre con más estilo. Le dan más like, más pulgarcitos, ¿vale? A Mario es como a mí, nos gustan los pulgarcitos, darle a me gusta al vídeo, no olvidéis suscribiros y activar la campanilla para saber cuándo hay vídeo y cuándo hay directo. Eso por un lado. Y luego también, gana quien más monedas coja y quien más likes tenga, quien haga más acrobacias y más, ¿vale? No el que llegue primero. Así que, sin más, metemos el boleto, insert coin y vamos para allá. Ahí está. Yo me encargo del recuento de monedas. Fenomenal, tío. Mejor. Bueno, si realizas acrobacias, se llenará la barra de fiebre del oro. Cuando esté llena, te lloverán monedas por todas partes. Pues eso es bueno. Cuanto más estilo tengan tus movimientos, más tuts te animarán. Así que, vamos para allá. 3, 2, 1... ¡Go! De momento, vamos a coger esto. Bien, no hemos cogido... Bien. No hemos podido coger la rosa. Uy, es que, claro. Chicos, recordad, esto no es una carrera, ¿vale? O sea, es una carrera, pero no tenemos que ganar. Lo digo porque, si intentáis hacer, intentar llegar antes al otro lado, y yo que sé, y no... Como ahora, que es mejor ir más despacio, ¿vale? Ir cogiendo moneditas, ir cogiendo cositas, ¿vale? Y así, realmente, poder ganar, ¿vale? Fijaros que ahí está esto, por 10, no sé qué he cogido, pero bueno. Es mejor, ahí os digo, ganar. O sea, coger cosillas. Ahí está. Bueno, hemos ido cogiendo monedas. Hemos ido dando... Nos están dando likes. Nos están dando pulgarcitos. Cogemos la rosa. Ahí hay más fiebre del oro. Vamos empatados, más o menos. Pero bueno, eh... Y aquí es donde llueve. 5 segundos para el final. Y final. Vamos ahora a hacer el recuento. Oye, ha estado súper interesante la carrera. Estaba ahí súper a tope, ahí dándole al botoncito. Vamos a ver qué tal, cómo han ido las monedas. Y muy bien, vamos a hacer el recuento. El recuento, eh... Yo creo que va a estar muy empatado esto, eh. Fijaros que me va ganando, eh. Me va ganando. Hemos adelantado ahí. Le adelantamos, le adelantamos. 68. Va muy parejo esto. 80, 70. 96. 108. Bueno, bueno, bueno. Paliza, paliza. 136, 121. Y ahora vamos a ver cuántos pulgarcitos. Él ha tenido unos cuantos. Y he ganado. 60 pulgarcitos. 60 likes. Ahí a tope. Muy bien. Muchas gracias. Victoria, 191, 132. Y a ver, enhorabuena. Algunos de los toots del público han decidido ir a vivir a tu reino. Vamos a ver cuántos nos llevamos para... Hola, cuántos nos llevamos a nuestro reino. Hola, 27. Nos llevamos y hemos ganado a 15 cosas de estas. No me acuerdo cómo se llama. Mi hijo sabe cómo se llama. Yo no me acuerdo. Volver a las carreras, volver a mi reino. Pues venga, vamos a volver al reino. Y esta es la otra modalidad, ¿vale? Ya tenemos el mundo donde quiera a por la princesa. Tenemos el modo carreras. Y ahora tenemos que ir... Hemos pasado a nivel 2. Fenomenal. Y ahora tenemos... Muy bien. Has logrado reclutar algunos toots. Cuanto más vengan, mejor podrás reconstruir el reino. Porque otro juego es el reconstruir el reino. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a la tienda y ir comprando ornamentos. Es decir, decoración y otras cosas que nos van a ir sirviendo en un futuro. ¿Con qué? Pues lógicamente con el oro que vamos ganando, ¿vale? Así que cuantas más monedas más podrás comprar. De momento vamos a comprar una casa de minijuegos roja. Vale, claro. Gracias. A ver, ¿dónde la colocamos? Venga, vamos a colocarla en esta esquinita. ¿Vale? Ya está colocada y vamos a ver qué beneficio nos da. Fijaros. Si los elementos reaccionan, si los tocas. Toca la casa minijuegos. La tocamos. Si sigues reclutando a este ritmo, tu reino volverá a estar de lo más animado en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a tocar la casa de minijuegos. Y nos dice que hay un minijuego. Y este es otro minijuego dentro de este gran juego. Tercera manera que es nuestro reino ir reclutando. Y a ver, hay que elegir. Arriba o abajo. Arriba. Vamos a escoger puertas. A ver qué tal. ¡Hola! Bien. Arriba o abajo. Arriba. Por arriba otra vez. Tenemos que elegir puertas. ¡Wow! Qué bien. Más monedas. A ver si las cogemos todas. Ahora hemos faltado una. Hay un cofre. Y no hemos ganado un boleto. Dos de ellos tenían premio. Otros dos tenían boletos. Fijaros el de abajo que había oro y boletos. Así que en este minijuego de hoy nos hemos llevado 56 monedas de oro más para nosotros, para nuestra recaudación. Así que, oye, pues de momento vamos, hemos descubierto hoy las tres maneras. Ya tenemos nuestro mundo, el mundo de las carreras, el mundo, ¿vale? Y deciros que de momento me está gustando y mucho. Es súper dinámico, súper divertido y con muchas posibilidades. Cuidado que dentro de dos mundos llegaremos aquí a el mundo del colgado de la fortaleza. Y aquí es donde tendremos que ir comprando los desbloqueos, ¿vale? Porque al final esta app o este juego vale 10 euros. Fijaros, un bloque. Comprar todos los mundos, ¿vale? Del 1 al 6 vale 10 euros. Bueno, pues veremos a ver si lo compramos. Seguramente sí. Quiero este juego. Me gusta este juego. Además nos darían boletos y más. Con lo cual realmente tiene buenísima pinta. Me gusta. Me gusta mucho. Espero que os haya gustado. Ya hoy, en el capítulo de hoy, descubriendo Super Mario Run. Y empezaremos a jugar en serio mañana. Sin más me despido. Darle a like pulgarcitos. Darme más pulgarcitos. Para que yo también en mi reino haya muchos toots. Así que venir, venir toots conmigo. Todos conmigo. Y llenemos mi reino. Sin más me despido. Adiós. Adiositos. Adiós. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.